¿Cómo estamos a nivel país? Hay estadísticas en cuanto a trasplantes que se hayan efectuado, a donantes. Sabemos mucho acerca de la ley Justina, todo esto que pasó, cómo estamos a nivel país o a nivel mundial con el tema de trasplantes de corazón. Si es que hay estadísticas últimamente, ya que vamos terminando el año, uno empieza a hacer como un balance de lo que es el 2018. La verdad que sí hay estadísticas, no las conocemos nosotros mucho porque en la zona no tenemos todavía, no es que no tenemos la posibilidad, sino que estas situaciones, el trasplante cardíaco es algo que es raro, es cada vez menos frecuente a pesar de las leyes, son siempre insuficientes, eso sí lo sabemos. La certeza de que se trasplanta menos gente de la que debería, que llega menos gente al trasplante de la que debería y que cada vez es menor este número comparado con la gente que espera un órgano, eso sí, es una certeza y eso se mantiene y es muy difícil. Por eso es que el avance de la ciencia va en el sentido de tratar de reemplazar el trasplante o aparatología que trata de hacer que ese paciente que no llega al trasplante sobreviva más tiempo hasta llegarlo. Entonces en ese sentido los números son bastante desalentadores y con esos números bajos la idea es que los centros en general en Buenos Aires, o sea en poblaciones de mucha mayor gente, es donde hay más experiencia. Entonces el desarrollo del trasplante está ahí. Doctora, y en el caso de las recomendaciones como para poder hacerle llegar a la gente del otro lado, ¿qué podemos decir para llevar una vida más saludable en cuanto a nuestro corazón? Es muy importante no fumar, es muy importante hacer una dieta sana, esto es comer más frutas, verduras, la carne siempre que no sea con gran contenido graso no es tan perjudicial, digamos, pero cuidarse con el azúcar, con la harina, fundamentalmente eso. El ejercicio, como decía Claudia, el sedentarismo es un problema progresivo y cada vez más serio, hacer ejercicio y bueno, los factores, digamos, si uno tiene, ya por la edad que uno tiene, hipertensión arterial, diabetes o colesterol alto, bueno, es importante el seguimiento, el buen control de esa patología, médico, digamos, aparte de lo que es llevar esta vida sana. Una de, fundamentalmente es no fumar, comer sano y hacer ejercicio. El estreno, tratar de bajar un poquito el... Y eso es difícil, es difícil, en la sociedad en la que vivimos es difícil, es un ideal. Doctora, muchísimas gracias. No. Doctor, gracias también. Gracias, Cristian. Felicitaciones también a todo el equipo de la unidad. Muchas gracias. Muy bien, esta era de las palabras y como decimos siempre, a cuidarse, a hacerse exámenes, a cuidarse la alimentación, no a la vida sedentaria, a salir a caminar, cuidarnos, porque de eso se trata. Como decimos siempre, medicina preventiva comienza desde casa, con chequeos, con controles y siempre, ante una mínima dolencia, hacer la consulta a su médico de cabecera, en este caso, algún cardiólogo o alguna clínica médica o alguna guardia que tenga cerca ahí de tu casa, porque podés salvar la vida. Así que eso vale y mucho. Nos reencontramos el próximo sábado a la una de la tarde, o si no en las repeticiones que tenemos durante la semana, aquí en el canal. Pásalo lindo a cuidarse y lindo finde para salir a caminar. Chau. Chau.